Lo que debes saber sobre los acuerdos de La Habana Solución al problema de las drogas ilícitas El acuerdo parte del reconocimiento de que para construir una paz estable y duradera es necesario plantear soluciones eficaces a este flagelo pues el narcotráfico ha estimulado por años el conflicto armado en nuestro país Los pilares de este acuerdo son tres Primero, sustitución de cultivos ilícitos Los acuerdos hablan de que la existencia de cultivos ilícitos en el territorio contribuye a la violencia y como no es suficiente la erradicación se necesita una solución enfocada en el desarrollo rural de las regiones a través de inversiones estatales en vías, salud, educación y proyectos productivos, entre otros Se plantea la creación de un programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos en el que las comunidades de las regiones sean las protagonistas y asuman un compromiso de erradicación voluntaria y concertada Para lograrlo, el gobierno desplegará un plan de acción que incluye generación de ingresos alternativos bolsa de empleo, inversiones e infraestructura y garantías de seguridad alimentaria Se creará un programa nacional integral de sustitución y desarrollo alternativo para generar opciones de vida y subsistencia a partir de inversiones estatales Segundo, programas de prevención del consumo y salud pública Colombia no es solamente un país productor de drogas ilícitas El consumo también es un flagelo que nos afecta El acuerdo expresa que el consumo es un problema de salud pública y que el consumidor no es propiamente un criminal Por eso se sugiere la creación de un programa presidencial de prevención, asistencia y tratamiento integral al consumidor Los acuerdos también sugieren acciones para la promoción en salud y prevención del consumo de acuerdo a las particularidades y niveles de riesgo de cada territorio Tercero, solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos El tráfico y el crimen organizado posibilitan el consumo de drogas y son un problema de seguridad que requiere una solución contundente Los acuerdos proponen el fortalecimiento de las estrategias de investigación y judicialización de las redes de traficantes También se plantea atacar el flagelo del narcotráfico en toda su cadena de valor Control de insumos, desarticulación de las mafias Estrategias contra el lavado de activos Extinción de dominio de los bienes de los narcotraficantes Y erradicación de la corrupción con dineros del narcotráfico Politízate, toma una decisión informada